La presidenta nacional de Morena, J. Colpolensky, participó en la segunda consulta ciudadana de los 10 proyectos prioritarios para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a lo que mencionó que son temas que deben de generar consenso de la ciudadanía y la participación democrática de la sociedad. Sobre la consulta de la líder de Morena, señaló que realizaron una campaña de la mano con el pueblo y aseguró que no habrá grupos de poder que decidan las obras que se realicen. Expuso como ejemplo la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde la opinión fue de más de un millón de personas que vale más que la imposición de una sola persona. Habla J. Colpolensky, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Como en la consulta anterior, obviamente un millón de opiniones valen más que la opinión de una sola persona y hoy lo que se está consultando, todo es a favor de México, todo es para apoyar a los que menos tienen, para apoyar a adultos mayores, para apoyar a los jóvenes, para lograr el desarrollo y potenciar el turismo en una zona muy marginada como es la zona maya. La consulta iba encaminada para las obras de infraestructura que se destacan, el tren maya, la construcción del tren interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, la construcción de una refinería en el estado de Tabasco o la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Habla J. Colpolensky, presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. En cada gobierno, en cada estado, el gobernador es el responsable, absolutamente. Nosotros estamos respaldando estas consultas y todo este trabajo, obviamente, como partido, pues apoyamos al presidente electo. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, señal informativa, Henry Saldaña.